¿Y cuál es tu deseo? Busquen mis papás, vuelvan a estar juntos. Esperen, mijo, a comer. Ya está la comida. ¡Qué grande eres Venezuela! Por ti, por estos chavos, por este país. ¡5, 4, 3, 2, 1! Yo tengo un deseo. Volver a la familia unida. Y ya no por videollamada. Los gritos de panas del barrio. Pa' jugar chapita los fines de semana. Mamá llamando a la mesa. Con la repita en la mañana. Mi abuela dándome dinero escondida. Para que algo me comprara. Ya no más. Que solamente sean recuerdos y no una realidad. Abrazos para los que hoy día quieren regresar. Pero nos unimos todos y gritamos libertad. Libertad. Mi Venezuela. Esta es mi tierra. Por eso hoy, más no tengo feo. Mi Venezuela. Esta es mi tierra. Por eso hoy, más no tengo feo. Ya ni mi tía me regaña porque está fuera de casa. En la misma casa donde ella a mí me vio crecer. Ya las chapitas están tiradas en la acera. Porque no hay quien quiera jugar con ella hasta anochecer. Quiero que vuelva todos esos momentos. Donde el presupuesto no era un defecto. No hay precio para pagar todos los recuerdos. Que construir tiempos se fueron desvaneciendo. Y volverán los carnavales con mis primos. Y volverán los paseos con papá. Y la visita de los nietos a la abuela. Y la gaita en familia por la Navidad. Aló, mamá. Me regreso hoy a Venezuela, mamá. Mi Venezuela. Esta es mi tierra. Por eso hoy, más no tengo feo. Mi Venezuela. Esta es mi tierra. Por eso hoy, más no tengo feo. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!